El tipo de información para darle la bienvenida a Miguel Quevedo, jefe de CENAS, a propósito de la situación que se vive por el brote de gripe o influenza aviar en nuestro país. ¿Cómo está señor Quevedo? Muy buenas tardes. Hola Jennifer, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación y quedo atento yo a cualquier comentario o solicitud de información. En principio señor Quevedo, ¿cuál es la situación en la cual se encuentra nuestro país a propósito de este brote, que sabemos que no es exclusivo en el Perú, sino en la región? Sí, bueno, como usted lo ha dicho, no solamente en la región este brote, sino a nivel mundial. Ya desde el enero del año pasado la Organización Mundial de Sanidad Animal venía reportando ya cierto comportamiento atípico en este virus, que habría mutado y que de alguna manera habría generado mucho mayor virulencia. Y esto se puede observar que está atacando pues con mayor frecuencia a las aves silvestres. El continente norteamericano ha sido altamente afectado en este año, han tenido una baja significativa en lo que es producción de pollos y pavos, sobre todo en Estados Unidos, al igual que en México. El continente centroamericano, al igual que el sudamericano, no es exento a esto y podemos observar que hay una gran cantidad de brotes en todo el Sudamérica. Y el día de hoy también Argentina viene reportando algunos casos en algunas regiones o estados que ellos tienen. Ahora, señor Quevedo, llame la atención y se saluda el hecho de que lamentablemente este brote afectó básicamente a individuos de la fauna silvestre, más no a aves de corral. ¿Esta es una constante? ¿Esto es algo que se ha logrado gracias a un trabajo coordinado entre precisamente los procedimientos técnicos que se tienen para evitar que sea así? A ver, cuando inició el brote, efectivamente inició en aves marinas, específicamente en la especie pelícanos. Esto empezó en Piura. Sin embargo, ya desde el mes de noviembre afectó también a aves domésticas. Tenemos en la actualidad más de 60 casos o brotes que han afectado a lo que son aves domésticas, principalmente a lo que son pollos, gallinas y pavos y patos. Lo que son aves silvestres ha afectado también a una variedad de estas especies y ahora también podemos observar que estaría afectando a algunos mamíferos que esperemos en las próximas horas pueda confirmarse o descartarse si hay una transmisión entre mamíferos. Pero sí, aves domésticas ha afectado enormemente. Tenemos 60, más de 60 casos reportados sobre todo en la región de Lima y Cajamarca y también el norte, lo cual de alguna manera también nos genera cierta preocupación y para lo cual el CENASA en coordinación con otras instituciones como CERFOR, CERNAN, el Ministerio de Salud vienen trabajando arduamente a fin de evitar que esta epidemia se propague aún más. ¿Y este brote, señor Quevedo, que ya se transmitió a aves de corral, amenaza con el consumo de la carne, de las aves, del abastecimiento de este tipo de carne que es de consumo masivo en nuestro país? Podría verse afectado de alguna manera si es que no se toman las medidas pertinentes y ya se han coordinado también con las diversas empresas avícolas, con la propia Asociación Peruana de Agricultura y otros gremios también avícolas, a fin de que esto no ocurra. Se ha tomado también otro tipo de medidas con la finalidad de poder evitar que haya un desabastecimiento o en todo caso un encarecimiento de la carne de aves. Encarecimiento que ya lo hemos visto, ¿no, señor Quevedo, en estos últimos días, en el precio del pollo al menos? ¿Es debido a esto? No, no, efectivamente hay un cierto repunte en el precio de la carne al pollo. Esto es diverso debido a otro tipo de factores, como es propiamente el verano que estamos atravesando que hace que el pollo no crezca o no desarrolle en la medida de lo posible. Y otro problema principal que hemos tenido a través de estos problemas sociales es que no está entrando la soya como debería entrar la principal fuente de comida de algunas empresas avícolas, de las aves que tienen algunas empresas avícolas, sobre todo de la región sur. En el caso de la gripe aviar, no estamos observando este comportamiento en lo que es el abastecimiento de la carne al pollo, pero sí como ministerio estamos muy abocados a poder tomar todas las medidas que tengamos que hacerlo con la afinidad de que esto no repercuta en el consumo. Y en ese sentido, ¿qué acciones ya se han tomado con estas grandes avícolas y también con aquellos que tienen producción de este tipo de carne? Esta problemática ya lo veníamos observando ya desde el año pasado. Nosotros nos venimos reuniendo con todos los profesionales de la industria avícola, con las mismas empresas, a fin de poder determinar las medidas a implementar. Uno de ellos, que ya tomamos la decisión, y créanme que ha sido una decisión también bastante técnica y bastante difícil, ha sido ya emplear el uso de la vacuna en nuestro país. Ya emitimos un informe epidemiológico que de alguna manera recomienda ya el uso de la vacunación en nuestro país. En ese sentido, estamos abocados ya también a trabajar cuál va a ser la vacuna que vamos a recomendar, no como marca comercial, sino va a ser una vacuna inactivada, la que estamos recomendando en estos momentos, y también cuáles van a ser las condiciones propias de la vacunación que tienen que establecer, en este caso, las empresas avícolas. ¿Y en otros países, señor Quevedo, ya se está aplicando esta vacuna? Solamente en México. Es un país que tiene establecido ya un calendario de vacunación durante algunos años. Entonces, entendemos que Ecuador, que ha sufrido brotes también, estaría recomendando también la vacunación, al igual que Colombia, pero todavía no lo hacen efectiva. Entonces, hay varios pasos que ya estamos dándole, pasos acelerados, con la afinidad de evitar que también se vea afectado la industria avícola, y por ende, también el consumidor peruano, teniendo en cuenta que la carne de pollo es la principal fuente de proteína de los peruanos. Y en ese sentido, señor Quevedo, entonces, mientras que se está avanzando todo este procedimiento paso a paso con la aplicación de lo que sería una vacuna contra la gripe aviar, ¿en qué paso nos encontramos? ¿O cuáles son los plazos que más o menos se van a tener para ver, imaginamos, a un corto o mediano plazo la aplicación de esta vacuna como una realidad? A ver, el paso más importante que se ha dado, que es trascendental, es recomendar la vacunación, y esto ha sido de acuerdo a la información epidemiológica y a los datos de brotes, sobre todo en granjas comerciales que han ocurrido. Esto ha sido el gatillo para poder ya decir qué vacuna vamos a usar. Ya estamos el día de mañana recomendando las especificaciones que debe tener la vacuna, que se van a autorizar a todas las empresas que tienen el interés en registrar la vacuna. Y la próxima semana ya deberíamos tener cuáles son las condiciones de vacunación que se van a establecer ya en nuestro país. ¿Y esta vacuna se va a importar? ¿Son lotes que el Estado peruano va a comprar o tiene que hacerse de manera particular? A ver, el Estado peruano no va a comprar ningún tipo de vacuna. Lo que sí va a hacer en este caso el Senasa es fiscalizar, inspeccionar, que la vacunación que nosotros vamos a autorizar se realice de la mejor manera. Existen ya a la fecha ocho solicitudes de vacunas, tanto de empresas nacionales como importadas. Ya va a depender de la evaluación técnica que se haga también para poder autorizar a las mismas. Si aplican las ocho en buena hora, si aplican seis, cuatro o dos, ya se determinará técnicamente cuál es la vacuna que estaría pasando todos los filtros, todas las condiciones que de acuerdo a la normativa lo tenemos. Y eso permitiría controlar aún más el brote. ¿Podemos decir que es un brote que está controlado hasta el momento? Es un brote que por el momento está controlado en lo que son aves de traspatio. Sí nos preocupa que esto pudiese también expandirse o explotar en granjas comerciales. Es una vacunación controlada que vamos a autorizar por un periodo determinado, teniendo en cuenta que estamos viviendo una emergencia. Por cierto, tenemos una norma que establece una emergencia sanitaria que vence el día 28 de febrero. Esta norma va a ser ampliada por varios meses más, con la finalidad que nos permita también autorizar el uso de la vacuna que estamos comentando en estos momentos. Claro que sí. Y el riesgo para el ser humano en el contacto que tiene con estas aves, ¿hay algún tipo de ello? ¿Algún tipo de riesgo? Sí, volvemos a repetir que el consumo de carne de pollo o de huevos no representa ningún riesgo para la transmisión del virus hacia el ser humano. Sí recomendamos evitar que las personas manipulen aves muertas, como el caso que sucedió meses atrás en la manipulación de pelícanos o manipulación de lobos. Eso lo tiene que hacer el CENASA o el CERFOR, con quien venimos trabajando estrechamente. Y también ahí invoco el trabajo de las municipalidades para que, de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a la normativa, ayuden también a la disposición de los animales, de los cadáveres que se encuentran varados en las zonas costeras. Entonces, es un trabajo articulado de todos. CENASA viene trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional de Salud, con el CDC, con CERFOR, con CERNAN, y otras instituciones como la Facultad Veterinaria de San Marcos, con quienes venimos realizando este tipo de trabajo en miras a proteger lo que es sanidad avícola y la salud pública del país. Pero imaginamos que deben hacerse de manera periódica estas inspecciones en el litoral peruano para ver que no haya la aparición de aves que se hayan visto víctimas de esta gripe aviar. Sí, bueno, la epidemia continúa, los casos de infección que podemos observar en aves marinas, en aves silvestres, continúan, seguramente que por los próximos días. Y ahí, por favor, les pido nuevamente, invoco a la población a no tratar estos animales, no manipularlos, no enterrarlos. Hemos visto también casos en que la población llevaba a estas aves a criarlos, seguramente con muy buenas intenciones, pero, por favor, evitemos ese tipo de contactos, que ahí sí podría haber un salto, en este caso a las personas, un salto al virus. Es una probabilidad baja, pero no la descartamos. En ese sentido, nuestra recomendación es esa. Entonces, finalmente, señor Quevedo, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿A qué número debemos de contactar? ¿Cuál es el procedimiento que debemos de seguir? Si en caso nosotros estamos en algún lugar litoral y vemos a una ave que seguramente es víctima de la gripe aviar. Sí, en ese caso, inmediatamente contactar a CENASA o CERFOR, en el caso de lo que son aves marinas o aves silvestres, para nosotros poder tomar las medidas pertinentes. Pero lo que yo invoco también es que productores, tanto de granjas comerciales o de traspatio, que tienen criando aves, y si observan alguna sintomatología compatible con signos nerviosos o con signos respiratorios, inmediatamente contacten al CENASA para poder actuar. Le doy el número de CENASA, es el 946-922-469. Nosotros estamos a disposición todos los días para poder atender cualquier ocurrencia de sintomatología compatible con influenza aviar. Perfecto, ahí está, 946-922-469, 946-922-469, ante la ocurrencia de cualquier situación anómala que usted pueda ver, ¿no?, en algún tipo de ave, animal, ya sea de granja o de litoral. Muchísimas gracias, señor Quevedo, vamos a estar al tanto, entonces, de todo el trabajo que se está desplegando, ¿no?, a través de CENASA. Nosotros ahora hacemos una pausa y vamos a regresar con detalles también de otra importante